La situación interna de uno de los principales partidos políticos del país viene a confirmar la crisis de la partidocracia en la República Dominicana. Quizá ya sea tiempo de que se haga la re-higienería que los partidos políticos dominicanos necesitan. No se pueden afrontar los desafíos políticos de la época con estructuras que responden al esquema del pasado. Algunas muy del pasado, por lo cual es imperioso el cambio, la renovación, la nueva actitud con que los partidos políticos dominicanos encaren el reto de los tiempos.